¡Hola! Y bienvenidos, fans de Leviagames Soy Leviator y... Toca irse Eh... a continuar Estamos desde aquí, que no sé cómo subir aquí Supongo que aquí se subirá desde arriba Porque no parece que haya acceso Entonces vamos a ir a la catedral esta A ver qué hay aquí Y luego supongo que... Al castillo de Mesmer Segundo acceso Parece que hay como muchos accesos al castillo Entiendo que es parte de la gracia también Que hay como... Muchas maneras de llegar Entonces a lo mejor reentramos por la principal Solo para decir, vale, va Vamos a ir desde la principal Vamos a ir a la catedral esta, a ver qué hay aquí Yo creo que el castillo de Mesmer va a ser una fase 1 Donde me abra al resto de sitios Y una fase 2 Donde ya te enfrentes a... a Mesmer Vale, porque esto de aquí... Ah, sí que se puede ir entonces Se quiere ir aquí Sí que... sí que se puede... Es una torre de estas Torre de Rabat Es una torre de estas, pero entiendo que no habrá piedras de memoria Habrá... ¿Algún hechizo? Un mega... Sorcery de... Grimstone Legendario Probablemente Oh Shit Vale Tiene que haber... Otro... No jodas Anda Hostia Que chorra, ¿no? Teniendo en cuenta que no... Que no... Que no había mensajes en el suelo Ha sido purísima potra Vale Entonces en el exterior habrá aparecido una historia de estas Bueno Pero se veía desde aquí Ahí está Perro Hoy no ¿En serio? Venga ya Que injustísimo esto No es justo Voy a hacer esto así un poco Se habrán quedado arriba Supongo las Joder Que te tira para atrás, ¿eh? ¡Mega hechizo! Cañón de Rabaz Un tipo de cañón con tarro Suta para disparar Saetas grandes No da más Este hechizo organista Rabaz De poder hacer las fungentes Se mueve en el cañón Vuelve a saetas de daño mágico Y en el espacio A los objetivos Que guay, ¿no? Pero daño mágico Es que no... Bueno, no escala, ¿no? No pone que escale con... No pone que escale con... Con inteligencia Es como esto Pero... Pero mejor Ah, bueno Hace daño de magia Ahora mismo sí que no... No merece la pena Vaya Por simple... Pero vaya No sé Es posible Oye, ¿dónde están mis runas? ¿Dónde... ¿Dónde mis runas están? Vamos a la catedral del mar Vamos a la catedral del mar Maronetas Solo una Va a haber un boss aquí dentro Va a haber un boss aquí dentro Súper... O sea, parece la... La catedral de Sagrada Familia ¿No la sabe a la familia? No Un poquito, ¿eh? Catedral de Manus Me tira Soy en pasos de algo No 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 Ah, vale, es el tío este del trailer. Es un placer estar aquí. En las tierras tan abiertas como estas, los encuentros de chance son muy preciosos. Viendo que hemos convencido aquí en este día, me permito embarcar la ocasión con una ofrenda. Collar tallado, mapa de las ruinas. O sea, decimos mapa de las ruinas antiguas, como ponerlo en el inventario. La mapa que te he dado, charla a la vista de una hermosa ruinada. Es decir, que después de escuchar la lluvia de la lluvia, la muerte de uno será guionado por las estrellas. Solo deseo ser de servicio, para ayudar a los que luchan por su propósito. No me equivoco, ¿no? Puedo verlo en tus ojos. Puedes romper, ¿no? No hay algo que pasa? No se supongo que expectas un entrenamiento de mi. No lo sé de la sensación. Los que la utilicen son nada si no es gravita. O poder. O la verdad. Ah... No entiendo que todos son hechizos básicos, ¿no? Si tienes ese tío, si tienes que bañar el cariño, os gusta para ocultarse una primera vez, pero es una segunda y dicen primero que te aparecerá. ¿Cómo? ¿Qué dices? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Quién es el pequeñín? ¿Quién es el pequeñín? ¿Quién es el pequeñín? Estoy sangre aquí. Aquí hay gente que ha peleado. Se necesita mapa más adelante y entonces prueba con noche. A ver, un momento. Este no veo ni remierda. Una de lágrimas. Eh. Yuri, querido hijo. Le llegó nada antes de tiempo. Yuri. El hijo de quien. No hay nada más aquí. Pero vamos a meternos por la noche a ver si cambia algo. No hay nada más. No hay nada más. Hmm. Pero me dice que aún quedan más cosas aquí. ¡Hostia! Opa, esa espada que te llevas, ¿no? A lo mejor le puedes preguntar al conde por la tumba. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, espero que se ha comportado al menos. La chica pobre ha convertido una gran desfortuna. Su lengua puede ser rara en los mejores momentos. Pero no creo que eso le hace una persona mala. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No hay nadie más por aquí. Vale, pregunta. Hemos visto más cruces, ¿no? Debería, para ir avanzando misiones, debería contarle de las cruces a estos de aquí. Así, runs back. Estoy un poco lenta la cosa. Motivo, es que estoy descargándome una cosa que es que me tengo que descargar hoy. Ahora, sí o sí. No sé si se hace injugable, ya dejaré jugar. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? No, no, no. El tipo de tipo hace que mi sangre rueda caldo. Soy... Llevo de admitirlo. Pero incluso en este momento, deseo correr muy lejos. Tarnido, soy... No lo siento. Se ha rompido. El tipo de tipo Nicolás le gustó... ...a esta... ...la luz. Seguro... ...seguro... 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 ...porque Nicolás... ...el tipo. No... ...no sé... ...qué hacer. Nuestra madre... ...abandonó... ...la comida. Ella no nos amó... ...nos... ...muy... 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 ...es... ...segúmb 누... ...vene... ...que... ...lo... ...menos... ...ni... ...love... Eurek... XVes... ...y... ...enjoy... D krijgen... ...muy... ...muy... ...on... ...y... 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 ...loy... Vaya... Esa última se... ... Michigan... ¿Tiene cosas nuevas? Vale ¿Se habrá ido el...? No, sigue ahí No sé que mejor digamos que no se va Vale Ok, pues en la... Oja seca de... Leda... Sí, estos siguen por acá Yo creo que habrá que ir al castillo Pero no sé si por aquí o por aquí Oiga, supongo que da igual Así que vamos a ir por el camino principal Y... Y... Y con ir hasta... No sé si he ido al lago este Si no, aquí estaba el oso Puede ser Sí, creo que aquí estaba el oso En fin Mejoramos la lanza de la forja Al máximo ya Estamos en lanzados Tú estás... Tú estás bien, ¿no? Quiero decir, no... Oh, vale Claro Cuidado, eh, con quien me matas No... No... Hostia, y claro, ¿qué pasará con este? Ahora que ya no está bajo el influjo Intrigo Lo que queda ahí para ser dicho ¿Puedes presumirnos que somos alianos incluso ahora? Aunque el spell de Mikaelas sea nuevo en Grover Tengo que proteger El spell no importó Un poco Seguirá a su covena Mikaelas Y en Dios Seguirá a nuestro plan Ojalá Entonces Marika Y en Dios 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 Pero primero Tleer resuja La llamada de la veneza La impaler Mesmer En la veneza Por las flancias ¿Cómo puedo A ti mismo Revención Al menos Me La paz No 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 Y nos quedan Bueno Quedaba otra Chica Que es la En la roja Freya A ver si A ver que pasa Ahora que ella ha perdido El hechizo Claro La idea es no decirle Prefiero no decirle A A A Leda Lo de que Se van haciendo traidores Estaría feo Seguro Tarda en las tumbas Oh shit No Joder Vale, vamos a volver a hablar con Leda Vale, vamos a volver ¿Cómo? Si él pudiera apuntar su bleda como señor Mesmer o Queen Marica Tal vez no le valía Pero la venganza cambia en la vida Y un día Su bleda puede convertirse en lo que es vinculante Y después de todo Pero incluso si descarga cada último Lo que hay que ver Su linea siempre permanecerá Creo que la bleda apuntará Lo que tengo en mente Se ha ido No le puedes decir sobre... A ver ahora Sí, pues parece que todo nos indica Que hay que ir a la fortaleza Que es el siguiente punto Del avance lógico Vale Pues ahí iremos Paso Adiós Tu avance O ¡Uy! Casi que cerca ha estado esa También no hace falta matar al caballo Así que así mato a este más fácil Joder, ¿cómo se mueve ahora? Hoy no quería hacer eso Joder, ¿cómo se mueve ahora? ¡Uy! ¡Uy! vale sobre todo cuidado con el bicho fuego este bueno, lo puedo matar pero bueno el problema es matarlo con 12.000 personas alrededor bueno, al menos este no está reforzado la verdad, pensaba que ahí sí que dan pero bueno se cae no, solo se aturde un poquito va demasiado largo y algo para hacer esto bien o sea, lo puedo intentar pero o sea, literal destruyó el campamento no, 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 yo ¿Es ok? No Joder, ¿qué de your face? Es que no puedo cancelar esa descarga Porque no depende de mí, de otra persona también Es un... Ya, es vimid Me va a matar ¿Qué dices? Estoy por cancelarla, ¿eh? Y decirle que ya, mira, otro día lo hacemos ¿Qué dices? ¿Qué dices? Gracias. Gracias. A ver si puedo pasar de aquel. Supongo que podemos valernos de... Joder, es que va a pasar, tío. Podemos valernos de este amiguito para deshacernos de los que molestan. Es que me dirás tú también que... Pegarse con un bicho que genera tantas partículas en una zona tan llena de cosas. Joder. ¿Qué dices? Ostras. Venga ya, hasta luego. Es que si no corto la descarga no voy a poder. Es que es una mierda. Es que... Es que está al 15%. Es que me quedan horas. Gracias. 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 Vale, lo he quitado. Vale, ya está. Debe ir un poco mejor. He quitado la descarga. Es que era un jazvini de 10 gigas, tío. Entonces, mientras eso esté ahí... Bueno, ya sigue yendo un poco pelele. Con mi PC no debería ir pelele. ¡Ay, ay, 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 ay! Buenos días, acaba de empezar lo que va. Nada más lejos. Nada más lejos. Voy bastante... A ver, no mucho, pero bueno, voy avanzado. Bueno. Al menos parece que respiro un poco. Esto va a ser una mierda pasar alrededor de este tío. ¿Ha puesto el pie justo encima de donde están las runas? No. Sí. ¡Guau! Vaya. Bueno, pues 100.000 runas menos. Bueno, al menos ya no hay que ir a por ellas. Este juego es una cosa. No sé. O sea... No debería ir muy mal, pero va bastante mal. Pero bueno. Anyway. Es que realmente debería matar a eso. No debería ir. oh dios va a hacer lo de joder es que madre mía chico ese ataque es alejante de ahí no Yo no tengo ninguno de esos por pereza La verdad es que es bastante perecilla Antes de estar aquí una hora Vamos a ir a fortalecer Toma ¡Ay, Dios! Esto es el mando Ahora No, no va, ya está Siempre que pasa se la llevo así Siempre que puedo Ahí se le pego Pero, chico, o sea, ha girado el pie ¡Qué mentiroso! Lo giré a mitad del aire Ahí, eso eran piedras Madre del amor hermoso, por favor, ¿eh? ¡Please! ¡Joder! La primera vez no me ha costado nada Venir por aquí ¡Hala, ya está! ¿Hay gente al castillo? Aún no ha entrado Aún no ha entrado Y es la primera vez que... Bueno, había aquí un... Bueno, ahí arriba hay como un minicampamento, ¿no? Supongo que esto tendrá algo Pero aquel de allá me va a hacer... El DLC ¡Sí! ¡Hola, Sandra! ¡Buenos días! ¿Buenos días? Sí, buenos días Aún no son las 12 ¡Ja, ja, ja! ¡Joder! Con tanta gente aquí O bastante a pedales Verás, como no hay aquí nada interesante Vaya, no hay nada Yo que sé ¡Oh! 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 Espera, tengo una idea Dice un segundito Espera, a fuerza y fe voy a ir en el armamento Sí, a fuerza y fe No, o sea Realmente voy a... Crisol Estoy yendo de Crisol Armas del Crisol Encantamientos de Crisol ¡Ah! Todo del Crisol Esto es solo parte del campamento, ¿no? Realmente tampoco hay nada aquí ¡Oh! Juramento dorado Es un objeto Consume Puede para elevarse y potenciar ataque Y defensa de lanzadores A día de cerca Han tenido que ser como rito Para los camaradas Dejado en el árbol Porque me ven en su cruzada Restos de luz De estos convertidos en luz Han sido vencidos Con un encantamiento de árbol Un objeto que puede quedarse ¿En serio? Han creado el... O sea ¿A esto ha llegado el Golden Bough? ¿A ser un consumible? ¿En serio? ¿En serio? Qué raro Un encantamiento O sea El Golden Bough Supongo que lo usa todo el mundo O sea que Vaya ¡Oh! ¡Jolín! Si se oye Fiesta Por detrás de mi... Por la ventana Es porque Creo que hay una batucada Soy la batucada ¿Te has cortado el pelo? Sí Ya tocaba De vez en cuando toca De vez en cuando me lo corto ¿Se oye? Sí que se oye Sí Si oye mi padre estornudado Toda la casa No se va a oír La batucada Ahí está ¿Por qué? La pregunta es ¿Por qué las...? O sea Las de América ¿Qué? ¿Qué? Au Uy Me he asustado Vaya Hipopótamo dorado Este es el que saca las... Bueno, lo bueno es que Este te saca las... ¿Me han estado jugando? Ya no se me ocurre Me has modo Me has puesto que te dejo de lur Perfecto Sí Este es el que saca Los cuernos Los picos, ¿no? De la espalda y tal A ver si hay un perro Yo lloriqueando Me he esperado Sin nivela de guerra ¿A quién invocas aquí? Al EDA Ah, no Al este Ay, no me he puesto el... Joder Tengo mis cosas Para ponerme Si es que... Supongamos que no es una idea ¿A qué dices? ¡Uy! Vaya All right Se viene Se viene Se viene toda la mañana Pegándome contra esta cosa Rigo Se viene una mañana perdida Contra este pedazo de desgraciado Que probablemente sea resistente Al daño sagrado Por la definición de lo que es De dorado no tiene mucho Pero tú te lo crees Vale Pues vamos a hacer Las cosas Toma ya, eh Vino Que han 25 minutos Gracias Ay, no tengo la... No tengo puesta la buena La configuración buena Vale Es difícil Pillar el momento ¿Tiene dientes saliéndole Detrás de la boca? No, tiene como cuernos Bueno, es muy... Es muy bicho del crucible La... Ah... Creo que... No sé si le podría aturdir Porque parece que deja muchos huecos Para un golpe fuerte O sea, sí que... No es rápido como los otros Que no hay hueco Hay hueco para golpe fuerte O sea, que creo que puedo subirle la... Ponerme la Médica De hacer daño de... Más daño de... Más daño de este Lo que sí que creo que no voy a poder hacer Es tirarle muchas lanzas doradas No es como el otro caballero Esta fuera Vamos con... Aplomo Y la otra que es... Aquí Romper la posición con ataques Vale, tomamos esto Bendición Puramento Cerulea Adentro Mira, aún así que le podemos dar Un golpe de estos ¡Ay! Lo he quitado bastante En realidad, eh ¡Oh, shit! ¡Dámelo! ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Pero eres un hipopótamo Un puerco spin Qué guapo en realidad ¡Uh! ¡Uy! ¡Qué mala ha sido esa! ¡Ay! ¡Qué difícil es rodarla, eh! ¡Ay! Aquí hay que saltar ¡Vaya! ¡Uh! ¿Cómo jugó a ser dios ahí? ¡Oh! No te creo Dame la carita Dame la carita ¡No me la he dado! ¡Muere! ¡Vamos! Ni siquiera toda la mañana, chaval Ni siquiera toda la mañana ¡Vamos! ¡All right! ¡Madre mía! ¡Fácilonguísimo! ¡Madre mía! ¡Qué cosa más fácil, tú! Y con esto Mira, bendicionaza Bendicionaca Riquísima Y subimos un nivel Vamos a subir vitalidad a 60 Y... Tenemos La nueva característica del crucible Con una capa de espinas en la espalda Para luego barrer la zona Caracteria del crisol Que se manifiesta con hipopótamos dorados Con una capa de espinas en la espalda del usuario Para después rodar por el suelo y barrer toda la zona Si se carga aumenta potencia En timos pretéritos antes de extra tierra Se me hizo bañada por las sombras La vitalidad del crisol florecía Se ponían restos en las ruinas antiguas ¿Vamos a probar? ¡Ja! ¡Qué guapo! Va a ser súper inútil esto No, algo así sería inconcebible No hemos sido abandonados Més ameres hijo de la reina marica Su gracia nunca abandonaría su propia carne y sangre ¡Ah! ¡No! Me la ha hecho, eh A mí me lo ha hecho Me la ha hecho Me la hizo Cuando me mude Sandra Cuando tenga ya mi sitio De mudanza Y ya esté Tal Tengo que acabar Heavensward Lo tengo pendiente Ocurrirá No te preocupes Ocurrirá Esto será un atajo De luego Me encanta que la El hogar del emparador Tengo Tengo la de 12.000 Lanzas No sé si voy a jugar a Stombro No sé si voy a jugar a Stombro Este verano O si me lo dejaré para el año que viene No lo sé No lo sé No lo sé Hay tantas cosas que Realmente si apunto a este Les doy a los dos Sadubringer Pero para Oh Liante Pero el problema de Sadubringer Es que ese ya no está gratis Y ahí ya tengo que pagar Y pagar es comprometerme Y comprometerme es Jugar Y tengo un problema Y es que en el momento Este ha disfrutado del espectáculo Ah bueno No Pero esto lleva otro sitio Esto es otro Otra zona Estáis todos de espaldas Porque todos los enemigos Están de espaldas O sea En este castillo Todo el mundo está de espaldas ¡Daga izquierda! ¡Daga con gran para manos! Usa con la mano izquierda Como presentando una espada Punzando una hoja idéntica Sostenida la mano derecha Para ejecutar un pedo Es tío de lucha Ahí hay ilusión Te dice Una mega daga de paradas Pero bonita Qué chula Quiero el árbol este Pero también quiero seguir Por el camino Entre comillas principal Tío ¿Por qué todos los enemigos Están de espaldas? No lo entiendo O sea Bien Gracias Pero chico Ostras Se sube la postura Muchísimo ¡Ah! ¡No! ¡Ah! Cuando están en el modo rojo Les sube la postura Un montón Probamos la característica Del crisol Es que no va a valer Para nada esto ¿Verdad? Qué gamberro este Es que Te metes mitad de la batalla Pero O sea Sirve si te encuentras En una situación Con un montonazo De enemigos Alrededor Y tal Pero Es más Por hacer bonito ¡Madre mía! Hostia Este sitio Si que hay lag Pfff 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! Vamos a la zona súper amplia Con un montón de... Cosas y tal Nicolaj también ¡Ups! ¡Ay! Toma Toma Higado macerado Antibendiciones Resistencia al daño de... Sagrado Hostia, qué guapo Los barcos estos ¡Hostia! ¡Viva! 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 sitio al que hay. Alguien tiene esclavos de estos rancios. Hostias. No quiero ni un pintura. No ataque. ¡Ay! Me pegó. ¡All right! ¡All right! ¿Esos son dragones? Almacén de especímenes. Son cosas. Aquello es un... Aquí aparece una especie con megaciervo. Son como megabichos con cabeza de ciervo y aquí no tiene piernas humanas. Hipopótamo. ¡Qué va! No tiene cabeza de hipopótamo ni de coña. ¿Qué va a tener el cab... ¿Qué va a ser un hipopótamo con el cuerpo spin? No, 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 no. 22.000 runas. ¿Cuántas necesito para subirme de nivel? Que no, que no, que no. ¿Qué va? Necesito 24.000 justas. 24.000 justas. Si pillo 24.000 me quedo a cero. No apetece hacer números. ¡Qué va! Que va a ser un hipopótamo. No es. El que está colgando, sí. Que no, que no. ¡Ah! Bicho liante. Ya lo estoy andando ahí. El objeto es más adelante. Es una mentira, ¿verdad? No hay tablas y tablas. No son. Tiene cabeza de alce. Míralo. Tiene cuernos y todo. Que va. No tiene los huesos de la boca. No sabía. No tiene boca gigante. No puede ser. ¡Yeah! Hostia, como dio ese ataque, ¿eh? La bola, el fuego ese que va. Es el fuego de Mesmer. Eso también lo puedo hacer yo. Tengo objetos que lo hacen. Por supuesto, es el atajo. No sé qué es eso. La prueba de... No sé cómo se llama. Es la... 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 La Ebau. La... La Pau. Ah, bueno. Vale, sí. La selectividad. ¡Muere! Todo es más triste con los tarros, ahora que sabes lo que hay dentro. ¡Hombre, Mustang! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Efectivamente, tarro. ¡Oh, Dios mío! Mustang ha llegado hasta la Villa Games. ¡Ah! ¡Ay, Dios! Es verdad. Bueno, eso es lo que hay dentro de los tarros. Teniza de guerra, Mullen, chispas. Hostia, ¿cuántos tarretes? Hostia, pero... Hostia, pero tarretes mega mal, ¿eh? ¡Oh, Dios! No podemos tener nada bonito. No, no, no. Los tarros supercookies que fueron la... ¡Honda! ¿Va a haber otro? ¡Uy! Como les gusta a veces poner varios seguidos. Sí, los tarros mega adorables que en el primer juego fueron como la cosa. Ya se sabía que tenían carne dentro, pero... Este juego tiene que ganar con el juego con el jugador de la cabeza de enormes. La pregunta es, ¿por qué hacían esto aquí? En el... En el... Palacio de Mesmer. Esto no lo hacían los corn... Esto no lo hacían los hornset. ¿No lo hacían los cornamentados? Mesmer va en contra de los cornamentados. No tiene... No lo pillo. ¿Cómo puede ser? Por Lore no tiene sentido que esto esté aquí, ¿verdad? Que estén aquí montando tarros. ¿Qué hace? ¡Ah! O sea que es gigante este. Por Lore no me cuadra. Iris de la gracia. Si me escondo aquí. Un iris bendecido con encantamiento del árbol áureo. Por Lore el ojo de Olotro para conseguir la luz de la gracia como una bendición fugaz. También se puede utilizar para recibir la bendición de la gran runa equipada. En la sombra este artificio fue entrepareado por los sacerdotes del árbol áureo para calmar de forma efectiva a los temores de su rebaño. Ponlo en el ojo de otro para conceder la luz de la gracia como una bendición fugaz. ¿Qué the fuck? Se puede usar. Porque me da la bendición de mi gran runa. Ahí pone. Es como un... Como un aro rúnico. Está un retado grande. Pero no lo entiendo. Quiero decir, los... Los... Los que hacían... Los que hacían cosas con... Los que metían gente a los... A los chamanes en los tarros. Eran los... Los Hornset. Pero los Hornset... O sea, los... Los cornamentados. Pero los cornamentados eran los enemigos de Mersmer. Ya te he visto, ya. Hablando de Mersmer, si no me puedes trajear lo que quiera. Tú siempre con villanos irredimibles. Que sean husbandos. Desde luego. Ah, vale. Contra que estoy... Contra que estoy... Contra que estoy huyendo. Ya lo dijo Abby. Malo y con trono. Ya bueno, pero... Pero lo gusto de Abby... Pues no lo gusto de Abby. Uh, esto es un boss. Me gusta la puerta gigante. Es que una puerta chica al lado. ¿Es Disaboss? Es un boss, ¿verdad? Va a ser un boss que flipas. ¿Es Mersmer? No puede ser Mersmer tan pronto, ¿no? Que tampoco sé yo cuánto... Como de grande es el DLC, pero... Está cerrado. Impresionante. Quiero darme por la puerta chiquitita. Por permiso. ¿Esto se puede abrir siquiera? No. Ah, wait. Oh, vale. Esto nos lleva aquí. All right. Esto nos lleva aquí. Aquí yo dije que quería ir. Ya nos vamos de la fortaleza negra. Pero bueno, está bien. El DLC no era turbo enorme. Es turbo enorme. O sea, es turbo enorme. Qué guapo me ha quedado eso, ¿eh? Hop. Hop. La mejor idea que tuve es decir, es darle la oportunidad a la balista esta, ¿eh? El día que dije... Sí. Creo que esto va a ser parte de mi build. Hop. Está vivo aquel. No por mucho. Hop. Ja, ja, ja. Cómo me gusta la balista. Y la pillas bastante pronto en el juego. ¡Eh! ¿Qué está pasando? ¿Por qué? Ah, pero que hay un mago allá. Jolín, el rango, tú. Chicos. Pero bueno. ¿Es cabezón? No. No sé si es el mago quien me está haciendo esto. ¡Que está vivo! Es bastante cabezón, sí. Capucha de salsa. Lluvia de fuego. Envoca una lluvia de llamas. Puedo encender la cabeza a generar una lluvia de fuego durante un breve periodo de tiempo. Pues se caga y aumenta la potencia. Salsa siempre mantuvo su desdena al barbarismo. Incluso a pesar de quemar más aldeas y calcionar más tierras que nadie. Carentemente de salsa. Sabe de los cabezones de fuego. Capucha de salsa. Sabe de los cabezones de fuego. Una proyjesa cantidad de tela. Se enrolla a su alrededor dándole la impresión de una cabeza muy hinchada. Con ella aumenta la inteligencia. Disciplina el sabio hueco que se negó a quemar ruedas antiguas. Incluso a pesar de jugarse la vida. All right. Toma, una nueve. ¿Sansa? ¿Robert? ¿Mesmerd? Bueno, y esta casa se acaba de umbral. ¿De umbral? Bueno, de umbral no sé. No hemos... Ha habido ballestas, pero... Por eso yo creo que si sigues por la fortaleza negra, pues quizá encuentras a Mesmer. Pero podemos ir por aquí. A toda esta zona alta que no habíamos visitado. Y aquí, aquí. Que supongo aquí... Bueno, no sé. Ahora otro boss y tal. Otra zona, en general. Antiguas ruinas de Rau. I have a question. ¿Cómo repelotas? Sé yo. ¿Esto dónde está? ¿Tiene algo de sentido esto aquí? Pues como él decía, las antiguas ruinas. ¿O es esto? Porque la cosa esta está ahí. Un momento. Ah, pero está al revés. Bueno, no tengo ni puta idea, tío. Javatos. Javatos. Uy, ascensor. Oh, el raid. Esto me va a bajar abajo. Eh. Aunque aquí no estuve. ¿Qué? O sea, aquí abajo no me metí. Ah, no. Pero aún así son... Vale, son ruinas de estas. Pensaba que me bajaría hasta abajo, abajo del todo. Gente, tío, más adelante. Hostia, le da a los dos. Au. Vale. No sirvió ni para matar a uno. No. Al final, me he hecho con un arsenal bastante versátil. Espiro a los tres seguidos. ¿A que sí? Vale. 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 Este está muerto. Me suena. ¿Te suena de qué? Vale. ¿Dónde es aquello? Ah, vale. Sí, qué guay. Vale, aquel es el de la entrada. Joder, es que mola un montón, tío. Que veas los sitios a tanta distancia y digas... ¡Uy! ¡Un hipopótamo! Hostia, quiero matar a un hipopótamo ahora. Es un efigie de marica. Sí quiero matar a un hipopótamo ahora. Vale, me ha visto. ¡Gatillazo! Este no tiene cuernos. Entiendo que la verdad es que no es dorado. Es solo hipopótamo. No es muy imponente cuando no tiene barra de boss. No es rataceronte. ¡Rataceronte! ¡Guau! ¡All right! Que tenía un fragmento. Pues mira, he hecho bien matándolo. ¡Rataceronte! Me ha encantado la expresión. Hostia, mil puntos. Rataceronte. ¡Uh! A ver qué hay por aquí. ¡Más soberbia! ¡Cantilla de nada! Ahí, me escondo en esa esquina y me quedo ahí. Bueno, hay un escondite en... en... un juego así. Un ratito te escondes y otros tienen que buscarte. Mentiroso más adelante. La broma es que creas que puedes caer, pero en realidad no. O sea, la broma es que tú pienses que puedes caer. En realidad, por supuestísimo que no. Ahí te matas. Nido de Rau. Pida de forma avalada con un grabado. Mateo, usado por el objeto. Riquiando contra las antiguas ruinas de Rau. En el centro de la piel hay un pequeño edificio de forma de nido. Una vez aditado por un duende, ya puede aposarse en un instrumento ritual. Ya. O para... o para meter otras cosas que no son duende. ¡Ja, ja! Voy a... a meter yo ahí el duende para hacer un ritual, sí. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Es la... es la manera... es la... es la manera más... de... de fantasía que he oído nunca. Para... para describir un... ¡Ja, ja, ja! Un tremendo anillo. ¡Ja, ja, ja! Un nido de Rau. Para meter un duende y hacer un ritual. ¡Ja, ja, ja! Lo que tú digas, nena. ¡Ja, ja, ja! 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 Tengo lurkeando. ¡Venga, hasta luego! ¡Esté espantado con lo del nido! ¡Ja, ja, ja! Eh... No sé cómo se sale de aquí. ¿Aquello es un caballero del crisol? Ah, no. Es un hijo puta de estos de... Le doy. ¡Uy! Por poquito. ¡Vamos! ¡Tonto que eres tonto! Si no, no te voy a matar. Quiero decir. Eh... ¿La época de este juego? Si me caigo ahí me mato. Te lo puedo decir ya. Pero... ¿En todo lo tengo que ir? Supongo que desde arriba. No, no, no. Por allá no se puede bajar. No sé si bajo de ahí. Me reviento. Supongo que voy a ir desde aquí y por acá. Vale, a ver que ir al puente. Vale, vale, vale. Me hago una idea. Uy, espera. Tengo que poner una cosa en umbral. Este veis está hablando un montón, eh. O pido. Te voy a dar. Bien. 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 Hola. Comunicado hecho. Qué bonita la zona esta en medio. Vale, a lo mejor desde acá sí que podemos cruzar porque yo he bajado directamente por el hipopótamo, joder, todo un tonto de estos Sí, parece que por aquí sí que puedo No, a lo mejor hablo muy rápido Ni te atrevas Uf No, es que no voy a poder cruzar Es por ahí arriba ¿Puedo usar el caballo? Sí Que el volumen era un dragón ¡No lo habías visto! No has visto Sí salió ayer el vídeo El señor del equilibrio Vamos a esmochar Esa es la idea Es el final No tiene que haber personajes Todo se tiene que acabar No te imaginas que acaba mal Todo acaba mal Súper mal O sea, no hay final feliz Todo acaba mal Llega el señor del equilibrio Come a todos y se acabó Fin del streaming Me voy a jugar el Lendring Hasta luego Get good Aprendices Creo que sí que había un camino Que no he visto Bajando un piso Venga, hasta luego Sandra Disfruta del resto De tu Tarde Ah, había algo Me he dado me recordó Un monstruo de Yu Y yo se llama Dragonmite Seu No tengo el gusto Mira, ahí están Ahí abajo están las minas Tú Madre mía Sí que es grande esto Pero aquí no puedo pasar El diseño es Entre comillas 100% original Está basado en Bueno, o sea Cuando le pasamos imágenes A la autora De la imagen del dragón Del equilibrio Le pasé Creo que el dragon Horde El dragon Horder De Cavern Horde Dragon De Magic Y alguna imagen De un dragón más Creo que un poco Está basado en Smaug ¿Qué es este camino? ¿Dónde estoy yendo? Este es otro sitio Acabo de descubrir Otra cosa Creo que esto Creo que aquí no me mato Sandra No te ibas Me cago en la leche Vale, me he hecho un poco de daño Pia vinculante Madre mía Que no es de la antigüedad O sea que no quiero que te vayas Pero me hace gracia Porque digo una cosa Y estás ahí Que ya me había pensado Que te había sido Hostia ¿Será posible? ¡Uy, va! ¡Ah! ¡Ah! ¿Y a quién ¿Y a quién Representa La efigie esta? Una señora ¿Sabes a que me recuerda? A las estatuas Que... Que rompes Y que tienen dentro Una piedra Pero no es el mismo modelo ¡Eh! ¡Dame la cosa! Pensaba que estos hijos de puta Tenían siempre un... Objeto guay No es que me iba a tirar el pote No sé dónde estoy No sé dónde estoy No tengo ni idea De todo dónde estoy ¡Guau! ¡Vaya, hombre! ¡Vaya, hombre! ¡Vaya, hombre! ¡Vaya, hombre! Ni te se ocurra Esto antes gastaba otra cosa Lo de revivir al caballo Antes gastaba servas, creo ¡Vaya, hombre! ¡Vaya, hombre! ¡Anda! Ni dices escorpión araña ¡Qué guay! ¿Queda algo más aquí o solo esto? ¡Hostia! ¡Eh! Vale, ese sí que tiene regalito Vale, espera ¡Espera! 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 ¡Hostias! ¡Espera! ¡Cuidado que está embichado, eh! ¡Hostia! ¡Está súper embichado, tío! ¡Toma! Pues le viaban los ojos Es que son más fuertes Y tienen más runas Que no hay nada aquí ¡Ay! ¡Jesús! ¡Me salve! ¿Y ahora? ¡Ah! No sé dónde estoy, tío Es demasiado grande todo esto No sé si hayas cosas ¡Ay! Tengo problemas de cristal de calidad ¡Ya! ¡Ya! Ha sido cienta mil runas ya Cienta mil runas Y no ta fucking clue ¿De dónde estoy? ¿Esto es un malo? ¡Hostia! ¡Ese es un caballero el crisol! ¡Eso sí! O sea, te lucho, pero... Espérate O sea, te lucho lo que quieras Pero espérate primero A ver un segundo A ver un segundo ¡Gracias! ¡Porque no estoy contigo! ¡Es��요! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Se all về un segundo ¡Señor! ¡No hay su 대표za! ¡No hay su undo! ¡ premium teDS! ¡Satía! ¡Infregers! Y ya está. 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 Guapísimo, pero... No es un arma de hasta. Y ya está. Es que es que es descomunal esto de grande, ¿eh? La madre que me parió. Vale, ahí no llego. Ahí está. Aquí estaba el leónido este. Supongo que será para la vuelta. Y ya está. Y ya está. Pero gay. Y ya está. guapo, 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 guapo. Y ya está. 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 No lo vi. No lo vi. No lo vi. No lo vi. El primero. El primero de los golems. Esto es fácil de matar, pero a partir del primero... Golems, un momento. ¿Las dardos de cristales afectarán? No creo. ... ¿Las dardos? ¿Las dardos de cristal? ¿Las dardos de cristal? ¿Las dardos de cristal? No lo vi. No lo vi. Bien, vamos a seguir. Joder Y con la mano lo ha hecho Venga ya Es que hay que forzarle las patas Levantar el pie y bajarlo Y ya está Paso, tío O sea, soberbia perece a enemigos Ya los mataré fuera de cámara Si me apetece un día Pero qué pereza de bicho Dan lágrimas ceruleas Para el vial de médica Pero no es tan relevante Pero quiero pillar esto, cojones Jolín ¿A qué no voy a poder pillarlo, tío? No me mates No me mates Ni a mí Ni a mi caballo Pesa 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 Date quieto Pesa Déjame en paz No quiero saber nada ¿Qué leches hay aquí? ¿Dónde estoy? ¿Dónde voy? A ver Me están escribiendo Ah, vale Ah, vale Supongo que por acá ¿Qué es eso? Ah, que ha explotado el... No sé si eso son trampas o nacen de... Vale, nacen de estos ¡Oh, Dios! ¡Hasta luego! ¡Ah! Te vas a subir tú también al ascensor, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Cómo hacen tanto daño? Esto está siendo la situación más tensa ¡Que no me esquives el ataque este! Ya está No, estamos aquí arriba ¡Oh, no! Está igual ¡Es da igual todo! El enemigo inalterable Me ha salvado la suerte ¡Jolín! ¿Por qué es tan grande todo? Es más de pájaro divino No he tenido los guerreros de pájaro divino Quienes fueron los primeros guerreros con cuernos Usan como encantamientos Teniendo sus brazos como balas Para lanzar una zafa de plumas En este canto se puede lanzar por viento Temos usado... Los guerreros de pájaro divino Y por supuesto esta técnica Se recuerda el crisol dorado ¡Ah! ¿Es una técnica del crisol? Pues me la puedo poner Si es del... Si es del... Del crisol ¡Qué guay! Vale, pues luego me la pongo ¡Iaah! Mierda para mí ¡Hostia! ¡Ah! Vale, ya sé quién es Ya sé quién hay aquí ¡Hostia! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿No? Porque es un brote. Supongo que es como luego el olor. A lo mejor es que la putrefacción roja vio que Malenia no había conseguido nada. Intentó... Intentó llegar a una segunda... Una segunda figura. Esta tiene pinta de que va a ser muy jodida, ¿eh? Joder, qué mal. Hostia. Vale. Pensaba que era un ataque de... Es un ataque de pasada, ¿no? De... O sea, que ese movimiento era pasada, ¿no? De... ¡Ah, jolín! Hostia. Hostia. ¡Ah! ¡Ay, no! No me coge. Vale, no. No me coge. Madre mía, los recombos. Y no estoy... Y está yendo un poco mal. O sea que... Más complicado aún. Y... ¿A quién invocas aquí? Hoja seca, Dane. ¡Ay no! ¡Hostia, que buena! Claro, tengo el vial de la médica de aumenta de Stagger. ¡Uy, bo! ¡Oh, shit! 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 Joder, es que no pienso que estos pasos vayan a darme. O sea, a hacerme daño. ¡Ay, qué mal! No. ¡Ah! ¡Uh! ¡Lo he hecho bien, eh! Es como dos escorpiones enrollados. ¿Cómo le gusta a From Software poner señoras medio bicho? ¡Cómo le gusta, eh! Tenemos a la señora araña, a la señora escalopendra y a la señora... Es como una escalopendra esta. Señora escalopendra y señora escorpión en el 2. ¿Cómo le gusta poner señoras bicho? ¿Por qué? ¿Dónde está el Kinkai? Furrismo mal. Furrismo del peor. ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! hostia pensaba que había puesto los buenos pensaba que tenía los correctos no 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 ¡Vamos! No sé ni qué ha pasado No sé, no sé Ni qué ha ocurrido, la verdad No me parecen ataques muy difíciles de esquivar Te juro que el león y Relana Me parecieron los O sea, son los dos Bloques más tochos Al menos de momento Porque el otro, el de Debajo de las piedras, me El caballero putrido, un poco me Tío, macho Es que hay que rodar hacia ella todo el rato No sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé No sé, no sé No sé, no sé No sé, no sé No, no, no No sé cómo he hecho eso Pero lo he hecho Ay, 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 ay Por un poco, es que se quiere rodarlo un poco más tarde Esto va a ser mala Ay, que mala, que siempre se me olvida que termina ¡No! ¡No! Me he curado cuando la iba a venir La tenía ya, tío, la tenía ya Si no me hubiera podido el brote Uf, la tengo, la tengo, la tengo Voy a ponerme los brotes, los bolos estos Antiputrefacción al lado O sea, en el inventario No, 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 no 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 ¡Hostia! Ese es el peor combo, tío Ese es el... Ese combo es inesquivable para mí Estoy vuelto con más cafecita Me voy a echar a la huerta Y como que va el sol Tío ¿De dónde eres? Me voy a quedar sufriendo contra el escalopente del demonio Vamos a ver si De Valencia No fastidies, yo soy de Valencia Jolín Déjame en paz Es que, pero, o sea Te pasa la escalopendra Y te hace tres golpes que avanzan Hacia ti a gran velocidad Igual eras tú que el nombraste, y sí, yo soy de Valencia Ni pollas No, pero yo creo que me la hago Medio de la capi y medio de pueblo Yo soy de Cuart de Poblet Este, es que, es que no puedo Es que no puedo ¿Cómo lo hago? O sea, ¿cómo lo hago si empieza el ataque? Tenía toda la vida cuando empezó el ataque Me ha dado todo O sea, no me ha dado todo, pero Lo que me da Me quita suficiente Te amaré nera tú Pues, y yo creo que Jolín Es que no puedo Me he quedado hacia ella Vale Rodando hacia ella Hacia la izquierda Esquivas parte Me ha dado Como me ha dado ¿Qué me vas a dar? No me ha dado de nada Mentirosa Ay no Se hacía Se hacía Se hacía Se hacía Se hacía a la izquierda Se hacía a la izquierda Adiós 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 Me he metido en todo el medio Para ese ataque no tienes que tenerla delante Tienes que tenerla un poco De distancia ¿Cómo abusa? ¿Cómo abusa? Hace mucho que me condenas Que asco Esos bichos No son como venenosos Charro No 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 Hostia, es que si te da una Te da todas No sé cómo esquiva eso, la verdad Porque soy buenísimo, supongo Porque otra cosa ¡Ay! ¿Aijon? Jolín Vale, menos ahora estábamos apartados ¿Pero qué hace? ¡Llena el campo! Jolín Así que hay que rodar hacia la izquierda ¿Esa es nueva? Vale, es una mega explosión ¡Ay, no! ¡Qué cagadísima que estaba sin esto! ¿Cómo puede ser, tío? Oh, la canción es la de Malenia Bueno, se parece Es un poco Malenia, sí Se confirmará mi teoría Esta chica es la siguiente ¡Ah, me voy a morir de putrefacción! ¡Ah, me voy a morir, tío! ¡Ah, me voy a morir! Si digo, si la consigo aturdir En plan, en el último momento del golpe fuerte La aturde Ya sí que me la cargo Pero así con putrefacción y sin curaciones No, 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 no Pero está muy bien No es complicado O sea, ha habido un par de errores cometidos Que se pueden... No es difícil del todo O sea, no es un boss Terriblemente jodido Que digas Madre mía, no puedo También, pero eso Va un poco de lag Eh, una cosilla De hecho Voy a ver si puedo Hacer una cosa Pues un poco Malenia, eh La... No, espera Pero esa canción no es de Malenia Ah, no, sí, vale Es que está el... Ni, ni, no, no Ni, no, ni, no Eso ha sido lo que he oído Ni, no, no, no Es efectivo de una espada de media vida Sí Es que le quito... O sea, le quito bien, ¿no? No es que le quite poco Madre mía, es de umbral Creo que no la conozco Oh Malenia, eh Malenia de este juego ¡Ay! ¡Ay, jol! ¡Ahí, hacia la izquierda! ¡Ostras! Madre mía, chica El avance, eh No puedo Es que estoy pillando Todo el rato Nah, ya está Este intento Es una tontería Malenia Malenia la... Que era el boss Más difícil del juego Hasta que llegó Este DLC O sea, que fracaso de intento Este try ha sido horrendo Pero es que En realidad estos bosses Que una vez te enganchan Es difícil encontrar un momento O sea, o estás muy bien ubicado O intentas curarte Y en ese intento de curarte Te han vuelto a pegar Y tienes que volver a intentar curarte Y entonces entras en un bucle En el que vas a morir Porque la... La inmediata... La inmediata respuesta No lo jugué Viviendo cosas de vez en cuando La inmediata respuesta A... Eh... Sentir que te han pegado Este voy a curarme Independientemente De lo que esté haciendo el boss Y eso Pues tiene un problema Izquierda Increíble que se haya salvado Buah, tío Que mal es Que mal estos intentos La tenía a casa Y ahora me está haciendo de todo Y ahora me está haciendo de todo es que puede ser que ahora falle tanto tío, lo tengo que bajar la mitad de la vida no, 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 no ¡Suscríbete! ¡Jolín, macho! ¡Venga, hombre! ¡Venga, hombre! ¡Venga, hombre! ¡No! ¡Iquereda, izquierda, izquierda! ¡Iquereda, izquierda, izquierda! ¡Venga, hombre! ¡Venga, hombre! ¡Venga, hombre! ¡No! ¡Venga, hombre! 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 ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, hombre! 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 ¡Hala! ¡Hasta luego!